3x2 en calzado para toda la camisa. 4x14 a 30 mil. 1,5 y 3x2. Seas muy bien. Voy a ver si trae el otro a mí. Este es para, para... Falta otro a mí. Tráigaselo a otro. Tiene bien práctica. Ya, aquí está Rubén, aquí está ¡Adiós! 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 ¡Tréjenme un atletico! ¡A ver, rejenme un atletico! ¡Listo! ¡A ver! ¡A ver, ve! ¡Adiós! 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 vean lo que vamos a ustedes todos que ganaron porque lo están haciendo muy bien pero vamos a pasar en un maleta de partidos ok yo que me apagaría no las pilas las pilas es la pila es la pila y que quiere pila buena ya se apagó si es la pila no no deja no 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 y ¡Suscríbete!